Y el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, recordó este viernes el quinto aniversario del encuentro en La Habana entre el patriarca Kirill, líder de la iglesia ortodoxa rusa, y el papa Francisco, sumo pontífice de la iglesia católica. A través de su cuenta en Twitter, el canciller cubano calificó de trascendental este encuentro, realizado el 12 de febrero de 2016. Ambos líderes religiosos fueron recibidos en el aeropuerto internacional José Martí de La Habana por el general de ejército Raúl Castro Ruz. La ceremonia fue considerada el paso inicial en busca de un camino hacia la reconciliación entre ambas instituciones religiosas. Durante el intercambio, las personalidades firmaron una declaración conjunta en la cual expresaron la voluntad de colaborar y hacer todo lo necesario para superar diferencias históricas heredadas.